Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota Hoy vamos a reaccionar a un jugador que sinceramente yo no le he hecho mucho jugar solo lo que es en el debut que hizo con el América, hablo de Mauro Lainez, hermano de Diego Lainez y que por cierto salió de la cantera de Pachuca Mauro Lainez salió de la cantera de Pachuca Vamos a ver un vídeo de Energetic Edits que a mi me encanta mucho como edita me encanta un montón y a ver como juega este fichaje del América a ver como juega lo que es el hermano de Diego Lainez vamos a ver porque sé que es un extremo izquierdo y de momento ha empezado bien en el América quitando de que haya perdido ante Monterrey y eso pero empezó bien empezó bien con un gol la primera jornada así que vamos a ver como juega Mauro Lainez que dicen que es rápido, justo esto, dicen que es rápido pero no sé si es tan habilidoso como Diego Lainez vale, ojo, 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 y tanto que si es rápido vaya zancada, eh, vaya zancada ojo que puede ser un extremo puro como los de antaño puede ser un, ojo, que bien ahí, que bien puede ser un extremo como los de antaño de buena conducción de balón y rápido buen centro con la derecha ay, su compañero se ha querido lucir, tío, con una chilena bien, 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 buena bicicleta ojo, que golazo tú muy buen gol, eh muy buen gol muy buen gol, eh sí que, uy, que bien como lo ha dejado sentado con ese giro son diferentes, eh, Mauro y Diego son muy diferentes sí, 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 sí que sí que es un extremo de los de antaño sí que es un extremo de los de antaño solo con verle lo poco que llevamos solo con verle cómo juega míralo, míralo, súper rápido súper rápido es muy rápido, tío míralo, míralo, míralo ahí está, pasa atrás uf es literalmente velocidad y desborde eso es lo que es Mauro Lainez velocidad y desborde que no siempre hace la misma de meterse hacia afuera, ¿vale? de recorrer la banda, no si tiene que tirar diagonales lo hace es que por velocidad por velocidad se zafa de los defensas mira, 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 mira buen cambio ahí de banda muy bien, muy bien muy bien hecho ¿ves? es lo que os digo que a veces se me ha de seguir por la banda tira diagonales eso puede dar a pie a que él pueda continuar la jugada vale, asociarse y tirar una pared con un compañero para él finalizar o que el compañero o sea, o dé más opciones de el pase otra vez a Mauro o de quedarse solo porque eso rompe líneas defensivas pero mira, mira, mira qué velocidad qué velocidad tiene Mauro Lainez míralo si es que sabe que puede aprovechar mucho su velocidad sabe que es rápido míralo está ganando en carrera con balón qué golazo, tío está ganando en carrera con balón está ganando en carrera con balón estos son los extremos de antes estos son los extremos de antes uy, uy, uy lo que pasa es que me da a mí mira sabía yo que iba a acostar en el centro con la derecha por cómo estaba viendo cómo se movía y también por lo que hemos visto o sea, le ha pegado bien con la derecha a veces vale, lo que hemos visto en el vídeo pero sé que él es zurdo zurdo, zurdo vale buen centro se nota un montón que es zurdo, zurdo porque ahí, por ejemplo en ese paseo con la derecha uy, qué bien ahí en ese paseo con la derecha se ha notado qué bien, qué bien levantando la cabeza para mirar a ver las opciones ay, ya se ha cegado, tío pero lo estaba haciendo muy bien míralo, míralo por velocidad, por velocidad ya está ya está por velocidad uy, qué mal, tío es un jugador muy rápido, eh muy rápido uy, falta qué bien lo había hecho ahí, tío pues ojo que tiene buenas cosas, eh son jugadores totalmente diferentes vale, yo a Diego Lainez sinceramente ahora mismo no lo veo ya jugando por la banda lo veo más como medio centro ofensivo que es lo que es él porque tiene muchísima calidad y le encanta asociarse con sus compañeros pero bueno, Lainez mira, mira, mira corre corre, Forrest corre o sea, mira, mira pero si nada se ha plantado en el área es que se ha plantado en el área en cero coma ¿qué es esto, tío? tú es que como le dejes metros estás muerto mira, 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 mira qué arrancada qué arrancada, tío qué arrancada ¿habéis visto cómo ha dejado el defensa? es ágil es rápido y lo que digo el desbro que tiene lo puede hacer tanto por fuera sí mira, mira, mira qué amagos qué amagos fijaros cómo va todo el rato engañando al defensor mira ahí pam, pam ahí está le ha tirado hasta dos amagos hasta dos amagos para sacar el centro uy, qué bien hay el control orientado va levantando la cabeza me encanta, tío eso de que uff eso de que levante la cabeza es súper importante porque hay extremos de los de antaño que recorrieran la banda que iban corriendo y corriendo y corriendo y no levantaban la cabeza pero Mauro pásala pásala no, sigue corriendo si total eres rápido uff hay extremos de esos de antes de que corrieran la banda y no levantaban la cabeza pero Mauro Lainez levanta la cabeza eso es súper importante porque literalmente es lo que digo tiene ese tipo de juego de como eran los extremos antiguamente uff, madre mía el tiro cruzado pero levanta la cabeza levanta la cabeza mira, 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 mira por favor si es el corre caminos es el corre caminos tío el coyote no lo alcanza el coyote no lo alcanza es increíble uy, qué centro es increíble, tío qué buen uy, qué buen pase pero la ha fallado, tío ojo sigue uy, que casi se le ha liado su compañero falta pues no está mal lo de Mauro Lainez uy, qué bueno uy, 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 uy uy, mal centro pero bueno era con la derecha que el esturdo qué bien cómo la ha pisado y cómo se ha ido es que mira qué velocidad mira, mira, mira conducción de balón es brutal en conducción de balón es brutal, tío es brutal en conducción de balón qué buena ay, qué pena y el centro, eh qué bien, tío para adentro ahí está centro qué bien la ha centrado con la derecha uy, el remate, tío era buenísimo el centro uy, qué caño por favor qué caño qué centro uy qué bien lo está haciendo me está gustando lo que estoy viendo de él, eh me está gustando lo que estoy viendo de él, tío uy, qué pena el centro cuántas van así ya de de ponerse el remate a los compañeros y que no marquen pues ojito porque este bicha que ha hecho el América 24 años tiene ojito hay que darle tiempo, eh pero puede hacerlo bien en el América ojo buena presión buena presión ahí muy buena presión bien, ha sacado un córner yo hubiera recortado hacia afuera pero está bien ha sacado un córner está jugando ahí por el centro, eh nada pero muy bien muy bien lo que estoy viendo de él, eh buen centro qué centro madre mía qué paradón, tío vaya centro ojo 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 lo que ha fallado pero si es que si sus compañeros me tiran la mitad de balones que les da Mauro ya lo he visto todo qué es esto 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 madre mía el compañero por favor por favor tío la que han fallado la que ha fallado por favor madre mía el compañero con el centro con el pase más güero que le había puesto Mauro míralo por velocidad hasta luego hasta luego, eh que alguien ponga un control ¿sabes? de los policías que pongan un control para pararle porque yo creo que se ha pasado de exceso de velocidad uy, uy, uy qué fintas qué fintas más buenas o sea medio gol es de Mauro medio gol es de Mauro me está gustando lo que estoy viendo de él me está gustando mucho este tipo de jugadores uy este tipo de jugadores es el que ahora mismo está desapareciendo tío está desapareciendo este tipo de jugadores y es una pasada este tipo de jugadores los extremos puros tío porque no usa un exceso de regates ¿vale? no quiere lucirse de esa manera él es si tiene que tirar algún recorte lo hace porque ahí hemos visto que las pisaditas y demás caños ha tirado tío paradón tío caños y demás pisaditas lo ha hecho pero es que es que es puro desborde tío es puro desborde no ha sido gol mira mira bueno 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 es increíble tío es increíble lo ha hecho muy bien con Tijuana y con Lobos Guap Lobos Guap aquel equipo que está desaparecido pero que bien tío lo ha hecho que bien lo ha hecho hay que tener paciencia vale los que seáis de la América tened paciencia con él tened mucha paciencia porque de verdad que como se adapta al equipo tenéis un buen jugador ahí tenéis un buen jugador que puede desequilibrar mucho que pase de tacón más bueno tú mira 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 si es que si es que ya es medio gol es que esto es que son malísimos es que son malísimos los compañeros por favor por favor es que es que fallan una tras otra tío es que fallan una tras otra es que son muy malos es que son muy malos tío es que son muy malos es que me está me está doliendo los ojos tío o sea menos mal que como estamos viendo jugadas de Mauro Lainez no tengo ceguera vale no tengo ceguera y se me cura pero de verdad que ver todos estos fallos me dan ganas de tener ceguera eh de no ver más es que es que fallan una tras otra tío fallan una tras otra los compañeros Mauro Lainez hace jugadones mira 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 o sea hace jugadas muy buenas y los compañeros que hacen no miras que falla otra vez el compañero vale no le tapona madre mía tío buen centro buen centro buen gol bien bien muy bien has marcado es que han fallado demasiadas no me fastidies está claro que todas no van a ir a gol vale están todas que todas no van a ir a gol pero de tirarlas así como ha pasado lo del tiro ese que estaba portería vacía y la han enviado arriba es que es demasiado eh es demasiado tío pero me está gustando Mauro Lainez lo que estoy viendo de él ojo acá hay lobos jugaba con uno menos que buen golpeo tiene muy buen disparo eh tiene muy buen disparo Mauro Lainez quien no lo haya visto jugar yo creo que viendo estas jugadas ojito eh ojito con Mauro que buen gol que buen gol muy buen gol muy buen gol fijaros eh amagado ahí pam dos veces casi siempre suele amagar dos veces y luego ya hace el disparo o el centro ¿os habéis fijado? lo que hemos visto de él hace dos amagos y luego ya disparo centro se ha quedado clavado el portero vaya golazo este lo estaba celebrando uy que golazo tú ese se ha visto que ha levantado alguien el puño primero como diciendo ya es gol y no vaya chirlazo mira 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 vaya goles tú vaya goles uy 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 vaya 1-2 vaya 1-2 uff con fortuna al lado del compañero eh con fortuna al lado del compañero pero vaya 1-2 tío me está gustando lo que estoy viendo de él es que es que es imposible tío es que tiene una velocidad gol menos mal menos mal que la metió mira 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 centro es que son medio gol los centros que mete de verdad que el América como no reaccione como el América no reaccione teniendo a este jugador ya está hostia se me ha pasado súper rápido los 14 minutos tú ojito con él que puede ser muy buen jugador para la América así que no os gustó el vídeo dejad un like también comentad como veis a Mauro Line en el escenario de América y lo que habéis visto en este vídeo suscribiros para más contenidos y activar la campana de notificaciones muchas gracias a todos los suscriptores a todos los miembros del canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra gente